Bajo las luces de Las Vegas, se viven pasiones desenfrenadas. Siento fuego. Que se esconden para siempre. Hay secretos que te pueden llevar a la vida o a la tumba. Pero en esta historia... Estamos hablando de jueces corruptos, políticos involucrados en esto. Y todo lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Reina de corazones. Muy pronto. Intermundo. Intermundo.